De NG2 Sammy García, esta voz de Puerto Rico Vamos a estar de Zafán Habana Teco Con el tema Somos la salsa nueva Pepe Porque somos la salsa nueva La salsa vive Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Sabón Habana Sabón Habana Sabón Habana, es el único Composición de ellos Juan Manuel Hernández Arreglo de todos De la iglesia, cariño De parte de la nueva generación Porque somos la salsa nueva La salsa nueva Mucha vieja en roca Como tenemos la salsa y cal Como una nueva generación Somos la salsa nueva Mucha vieja en roca Como tenemos la salsa y cal Como una nueva generación Somos la salsa nueva Como lo que nos gusta Lo llevamos en la sangre Lo hacemos de corazón A nuestros sueños Porque en un bar Podemos votar Que las frases se aseguran Si no pasa bien o no Por eso escucha este coro Somos la salsa nueva Escucha este coro Como tenemos la salsa nueva Que las frases se aseguran No hay una nueva generación Somos la salsa nueva Son la salsa nueva Escucha este coro Como tenemos la salsa y cal Como tenemos la salsa y cal Somos la nueva generación Hoy me meto a los maestros, a fumar como un cuento, potente sobre terminación. Solo a volcar a nuestra música, brindando un recurso fresco, siguiendo la tradición. Todos los sentidos de seguir este camino, ya uno con su estilo, cumple ese objetivo. Somos las nuevas conquistas, somos nuevos cantantes, seguiremos adelante, somos las nuevas veneración. Como las de esta nueva, escucha bien la tocada, somos los que fue tu lindo querido, cuando los sentidos vi a Dios comprando. Solo a la salsa nueva, escucha bien la tocada, y orgullo porque se me salió a la bonita, usted viví y se me encantó. Solo a la salsa nueva, escucha bien la tocada, y quinta a tres o tres caballeros, que me les hacen por el banco. Solo a la salsa nueva, escucha bien la tocada, y orgullo porque se me encantó. Y orgullo porque se me encantó. Como la salsa nueva, escucha bien la tocada, y orgullo porque se me encantó, que se me encantó. ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo voy a entrar Que yo voy a entrar Sé, sé, sé que lo vamos a lograr Que yo voy a entrar Con el reparto Pero es seguro que va a pasar Que yo voy a entrar Oye, si estás acá van a empezar Que yo voy a entrar Que están bailando Todos comienzan a bailar Que yo voy a entrar Que si eso no llega a bajar Que yo voy a entrar Que va a estar por la mañana Se acabará de volver a bailar Somos la salsa nueva Escucha bien nuestro canto Ponemos la salsa en cal Somos la nueva generación Somos la salsa nueva Escucha bien nuestro canto Ponemos la salsa en cal Somos la nueva generación Buenas noches a todos Muchas gracias Esta es la nueva generación De la salsa Que gracias a ustedes Se va a pisar un rapido Un aplauso para los músicos Por carta ¡Bravo! El rato de las tres bandas Sabio García N2 San Juan Habana Muchas gracias Que Dios lo bendiga siempre Gracias por su apoyo Gracias por seguir Buenas noches a todos Y como ven, Sanito Rojas ¡Córenme a tu casa! ¡La salsa! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!